Así es chicos, recién llegadito a Uruguay, lo acabamos de agarrar. Víctor, bienvenido. Un gusto, un gusto. Saludos a Coco y Cuca también que lo estamos viendo con Rolón. Qué barba, cuántas cosas que decía Rolón, sobre la fidelidad y la infidelidad. Notable, me quedé prendido escuchando eso porque esta obra que vamos a traer, Rotos de Amor, tiene que ver con, no infidelidades, pero tienen que ver con hombres que mueren de amor por las mujeres y no son correspondidos. Yo diría, si tuviera que usar una metáfora poética, sería hombres dolorosamente atravesados por la pasión sublime de los sentimientos. Mirá qué frase. Me imagino que las chicas que lo van a ver, entonces un poco también mueren de amor por ustedes después. No sé si mueren de amor, pero sí que sé que quedan reflexionando sobre qué es esta cosa de resistir, de equivocarse, de pedir perdón y de seguir adelante. Hacen todo, todo lo que te puedas imaginar que pueda ser un hombre para ser querido, lo hacen. Desde cantar boleros y que lo saquen arando, hasta teñirse el pelo, hasta buscar alguna manera de tener medicamentos, porque son visitadores médicos. Y entonces tratan de ponerse pócimas y probar medicamentos para ver si con los medicamentos pueden salir a flote. Y ahí empiezan a darse cuenta de que son tipos que van a fracasar. Es casi como un melodrama la obra de teatro. Este es un melodrama tremendo, donde ya te digo, los hombres sufren por amor. El personaje de Osvaldo Laporte, que es la primera vez que está haciendo teatro en Uruguay y con nosotros también, yo no había trabajado con él, está extraordinario. Y él es Rodríguez. Rodríguez es un hombre que invita a sus amigos a que vengan a su casa y dice, nos vemos, y Rodríguez habla, es un tipo que habla, que tiene una facilidad de palabra, una verborragia muy grande. Y de pronto dice, espérenme un segundito, vuelve y trae una silla. Dice, esto es lo que me quedó. ¿Cómo es lo que te quedó? ¿De qué te quedó? Dice, bueno, no, porque lo que pasa es que ella no está. A propósito, ¿tu mujer dónde está? Entonces la buscan, la buscan, no está. Y ellos tres, los tres amigos, se dan cuenta que allá arriba, en la habitación de arriba, dice, ahí está tu mujer, pero está con el profesor de tango. Y miran los tres y dicen, pero no parece que le esté dando clase de tango. Más bien parece que están haciendo otra cosa. Bueno, dice él, bueno. Él es un negador para él, para las cosas que a él le pasan. Este personaje de Osvaldo Laporte. Es un negador para él. Pero a su vez es un gran aunador de energías para que los tres amigos no sufran como sufre él. Después aparece Berlanguita, que es el personaje que hace Gustavo Garzón, que es extraordinario también, compañero, maravilloso. Y espera a una mujer en la esquina, pero hace mucho que la espera con un ramo de flores. Y hace mucho, mucho, quiere decir ocho años, que espera en una esquina. Y no tiene suerte. Y después aparece Artemio Godoy, que soy yo. Y dice, llama a su mujer, que se llama Valeria. Valeria, ¿estás ahí? Y parece ser que la luz está prendida en la habitación. Y dice, por favor, le dice a Rodríguez, ¿me podés ayudar para ver si puedo solucionar este problema con mi mujer? Y entonces, bueno, acá nuestro amigo tiene un problema. ¿Qué problema tiene Méndez? Yo soy roncador. O sea, mis problemitas son las arenoides. O sea, soy roncador. Ronca el viejo. Ruidoso. Entonces, es ruidoso. Entonces, ¿qué se le ocurre? Pedir perdón. ¿Y cómo pide perdón? Cantando. Y le canta. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado. Dame tu perdón. Y los dos amigos de atrás, con maracas, cantan y bailan. Una serenata. Una serenata. Y terminan. Y dice, me habré equivocado en algo, dice él. O sea, además, tienen como una cierta inocencia. Una cierta manera de resistir con inocencia. Y de algún modo, negar un poco todo lo que les pasa. Y después viene el personaje del mudo. Que el mudo hace... Y Berlanguita lo traduce. Dice que se vaya a la puta que lo parió. Uh, perdón. No, eso no se puede decir. Pero bueno, es el mudo que habla. Berlanguita lo traduce. Así que es un elenco estrella, digamos. Un elenco estrella con Pepe Soriano, que es uno de nuestros grandes valores vivos de la escena nacional. Maravillosa persona. Un tipo con una polenta, con una energía. Y es un ejemplo y un modelo para todos nosotros, ¿no? Y lo que le pasa a la gente, y sobre todo a las mujeres, es que cuando ven esto, de estos hombres que se tiñen el pelo para ser queridos, se mueren de amor. Bueno, entonces vamos a dejar la invitación hecha. Hay tres funciones, tres únicas funciones. Viernes 14 a las 21 horas en el Teatro Metro. Sábado a las 19.30. Y también sábado a las 21.45. Las entradas en Habitat y en boleterías del Teatro. Acá mi compañera es una cosa... Camila es una cosa... Me están mostrando un papel, pero yo no llego a leer sin los lentes. Así que agradecemos el trabajo de producción, pero no fue necesario. Yo tampoco lo leo, así que... Muchísimas gracias. Y bueno, bienvenido a Uruguay. Pero que vos no ves bien. Yo no veo bien. No te creo. Pero bueno. No te creo. Te juro. Con esos ojos me podés ver bien. ¡Ay, chicos! Me voy piropiada. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos acá en Uruguay entonces el viernes 14 para presentar Rotos de Amor. Bueno, no se olviden que nosotros además nos ponemos pelucas y cantamos otro tema que es... Betty, Mary, Susy, me... Rubias de New York. Así es, un setín con pelucas. Y cantan una canción bellísima. Los cuatro cantan juntos. Es muy divertida la comedia y es muy melodramática. Ya tengo ganas de ir a ver esta comedia de amor, esta comedia romántica. Muchas gracias. Gracias a vos, Camila. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Es la verdad. Todas las mujeres terminan la obra y queremos ir a contenerla. Pobrecitas. Bueno, hacemos una pausa. Pausa. Ya ven. Ya ven.